Un acto temerario y peligroso que puso en riesgo no solo la vida del infractor, sino también la de los conductores que lo rodeaban, fue grabado en video y difundido por redes sociales. El hecho en el que se aprecia al motorizado acostado sobre el vehículo sin poner sus manos en el manubrio mientras que mantenía el equilibrio con sus piernas ocurrió en la vía La Cemento-Los Colorados, en el norte de Bucaramanga. Estas maniobras imprudentes e irresponsables se extendieron por más de un minuto mientras el motociclista descendía por la vía nacional. De acuerdo con las autoridades de tránsito, esta es una grave infracción estipulada por la ley y que acarrea una sanción económica de un millón 160 mil pesos.